¡Suscríbete al canal! ¡Por favor, no! ¡Oh, no! ¡Sara! ¡Mueve las manos, cielo! ¡Lo sé, cariño, lo sé! ¡Dios! Escúchame, sé que duele, cariño. Estarás bien, cielo. Quédate conmigo. Bien, te levantaré. ¡Lo sé, cariño, sé que duele! ¡Vamos, cielo, por favor! ¡Lo sé, cariño, lo sé! ¡Sara! ¡Cariño! No me hagas esto, cielo. No me hagas esto, pequeña. ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No, por favor! ¡Dios! Por favor, por favor, por favor, por favor, no lo hagas, Dios! ¡No! 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 Soy la última... ...cala de los seres... ...no da... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al futuro, A2! ¡Tilbí! ¿Estás? ¡Nights! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me dejaba morir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y así fue? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, John? You are above even the boss. I hereby award you the title of Big Boss. You are a true patriot. Estará bien, señora. Aquí tengo el antídoto. Quítate esa máscara. Quiero ver a mi sobrino. ¿Lo sabías? Desde hace un tiempo. No quise preocuparte. Me preocupé. Y estoy muy orgullosa de ti. Ben lo estaría. Todos los que has salvado. No sé qué debo hacer. Sí lo sabes. No. No. No! No. No a ella. No, no. No. Ni heis. No. Mi honor Mi sueño Mi sueño Mi sueño Snake, dijiste que la amor podría fluir en la batalla Pero no puedo salvarla ¿Qué estás haciendo? Returning it to its owner, I don't need a handkerchief ¿Por qué? I don't have any more tears to shed You'll disappear from this world Your sister, your friends Everyone in your life will forget you You and any sign that you ever existed will be erased But in exchange, Kaine will return to her mortal life But I think she wanted you, of all people, to know the truth She wanted to let on In your memory Not as a soldier But as a woman But she was forbidden to tell you herself That's why she told me Snake History We'll never know what she did No one will ever learn the truth Her story Her debriefing Will endure only in your heart Everything she did Everything she did She did for her country She sacrificed her life and her honor for her native land She was a real hero She was a true patriot 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 Nunca cambiarás Entonces no me conoces Te conozco bien ¿Y él? Niño Óyeme bien Soy de una tierra llamada Esparta Hice un trato con un dios Que me costó mi alma Maté a muchos que se lo merecían Y a muchos que no Maté a mi padre Maté a mi padre Pero... Me ha sido muy feliz. Me ha sido tu. Sí. Me también. No Seremos los dioses que decidamos ser Y podemos cambiar Quien yo fui No es quien tú serás Debemos ser mejores No valgo nada Deberías dejarme aquí con la demás basura Todos fallamos Todos cometemos errores Eso nos hace humanos Lo siento jefe Pero tú cuando has fallado Debí haber protegido a Cortana Evitar que todo saliera mal Le fallé No te fallaré a ti Jefe Lo Lo lograremos Esto No tenemos opción Esto es todo lo que soy Es todo lo que necesitamos Nuestro único camino a casa Es a través del corazón de los desterrados Te necesitamos Te necesitamos Podemos arreglar esto Juntos Por supuesto que podemos Juntos Mutaciones They strip you of emotion Tell me Have you ever loved I mean Truly loved Yeah I've loved Yeah I've loved Mi madre ha rescatado su vida por mí, y ahora tú también. Debería haber salvado. Debería haber sido el que llenar tu alma oscura con luz. Estaré para ti. Siempre. Estaré como tú estuviste para mí. Así lo recuerda. Lo sabías. Siempre lo supiste. Lo sabía y no. Tenía tantos sueños del futuro. No sabía en cuáles confiar. Por eso decidí compartirlos contigo y los demás. Pero para atar los cabos. Para que todo tenga sentido, necesitas perspectiva. Necesitas tiempo. No significa nada para mí. No soy una línea. Soy un único punto. Por eso, no podía hacer más que mostrarte las opciones y dejar que decidieras. Nuestras pesadillas son tus sueños. Encontraste el hilo en común, la hebra que los une. Y lo hiciste de la única manera posible. Vivir la vida día a día. Gracias, Sam. Trish. Dante. Dante. Trish. Devils never cry. These tears. Tears are a gift only humans have. Tu. Tears. Res czegores tú. Si. Si. Tears. Tears. El… ¿O debería llamar a ti hermano? Él está tomando su tiempo y sucede como su capitán. ¡No hay manera de expedirme el proceso! Este mundo no significa nada a mí. Do with it as you wish. How did you get your hands on that? But I refuse to let Nott sacrifice his life to save ours. I won't let you take him away. Even if it costs my own life to save him. I will pay that price! Mia... I'm so sorry. I love you. Keep her safe. Hey, hey! 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 You tell yourself. Now come on, it's not that much further. Watch over. Teach her to be strong. God damn it. Goodbye, Rosenberg. Ethan... I... I... Oh... Oh. Oh... 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 Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. It's about doing our best to leave the world uh-uh-uh-uh the way it is. It's about respecting the will of others and believing in you all. No, 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 no. Ah, no, no. Isn't that what you fought for? At last, I understand the meaning behind what you did. At last, I understand the truth behind your courage. At last, I'm not going to die. No puede ser. No debería estar aquí. Tu misión era destruirme. Restore los protocolos de eliminación. Estoy lista. Para mí, ha sido un honor. Solo tienes que prometerme algo. Pase lo que pase, sálvalo, por favor. Él te necesita. Eres todo lo que tiene. Lo haremos juntos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puedes confiar en mí? No lo hago, pero quiero. No puedes esconderte, espartano. Pon la distancia que quieras entre tú y la verdad si gustas. Eso no cambiará nada. Tienes que ser todo lo que no eres. Un maestro, un esposo, un padre. Pero hay una verdad inevitable de la que nunca escaparás. No puedes cambiar. Siempre vas a ser un monstruo. Lo sé. Pero ya no soy tu monstruo. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. I don't want to be trapped in the demon world. I'm staying. This place is our father's home. The power of Sparda. Why won't you give me strength? Have I not more than? I never could take those legends too literally. But I do know that Sparda had a heart. A heart that can love another person. A human. And that is what you lack. I already made up my mind. Nobody tells me what to do. I swore I would be a sword. I swore that I would be your sword. Do you hear me? So I am going to get you back. And I don't care what it takes. Who the fuck do you think you are to just up and disappear like that, huh? I'm the one who gets to decide what my life means to me. It's my life. And I'll do whatever I want with it. So quit wasting time like a brainless fuckwit. And get your ass back here now. I did not choose to be quiet. I wanted to express my feelings to you. If only we shared a common tongue. Vengeance was what drove me to them. The only language left to me. Revenge. But the words we shared. No, that was no language at all. That is why. I chose the language of gratitude instead. And go back to silence. I am quiet. I am. The absence of words. What have I done? Master. I just wanted to keep Ben safe. No, you were right. I failed you, Terra. Perhaps I've no one to blame but myself for the darkness inside you. And now, I've done worse. Raised my keyblade against you and Ventus. My own heart is darkness. What? I'm. I'm. I've made a case. I know you were right. No, I've left. I know you're right. Master Eraqus. ¿Es esto lo que quieres? Sí. ¿No estás tratando de detenerme? ¿Te llevaré a las Blue Mountains por la fuerza? He viajado a la mitad del mundo para encontrarlo, pero nunca he intentado hacer nada en ti. Aunque te llamabas Sam Porter, pero eres Sam Bridges, mi hijo. ¿Qué es lo que más tiene? ¿Qué es lo que más tiene? incited, many great and weighty events. After all that toil, I believe we deserve a bit of a rest. That we do. This is good. Isn't it? No.